hola chicos cómo están espero que muy bien el día de hoy vamos a ver otro mudra que se llama shunni mudra o sello de paciencia este es muy parecido al anterior por lo que es necesario que veamos muy bien cómo se tiene que hacer ok este va a ser como un poquito más abajo es muy parecido al anterior ok pero este lo vamos a hacer no con este dedo sino con este dedo que sería nuestro dedo medio y tocando la punta del dedo pulgar los restantes quedan estirados bueno obviamente como ustedes los pueden estirar ahora porque si ven pues yo no los puedo estirar mucho pero lo que podamos estirarlos será entonces que hagamos este mudra vale recuerden hacerlo con ambas manos durante cinco minutos empezando y después incrementemos de 5 en 5 hasta llegar a 45 este mudra estimulará la paciencia el discernimiento y el compromiso así es que pues bueno sería muy muy bueno practicarlo diariamente al menos cinco minutos recuerden de preferencia ambas manos siempre se los ando recordando porque a pesar que en el grupo siempre les pongo que lo utilicen en ambas manos me siguen preguntando con cuál de las manos ok entonces si es posible con ambas manos porque les digo si es posible porque hay gente que me ha puesto y me ha dicho que de pronto les faltan dedos obviamente si esta es la situación no lo vamos a hacer con ambas manos lo haremos con la mano con la que podremos trabajar sale si no sé es posible entonces trabajaremos con ambas manos vale perfecto pues este mudra creo que nos va a servir a muchos de nosotros hay que practicarlo diario espero verlos en el siguiente vídeo gracias chao